Y luego se ve un ambiente entre el personal sanitario muy bien, muy relajado, la jefe de servicio están como muy contentos. Joder, luego para el país es que es súper fundamental. A mí me parece que es una obligación moral para ti y para los demás vacunarte. Es la única solución de salir de esta locura que estamos todos. Lo que supone sacar conclusiones científicas, y creo que si los científicos dicen que la vacuna es segura en el rango de edad en el que yo estoy, pues confío. El riesgo cero no existe en la vida y creo que estamos en buenas manos. Pues creo que cuanto más protegidos estemos mejor, a pesar de los posibles riesgos adversos. Creo que siempre es mejor tener una vacuna que no tener nada. Gracias. Gracias.